Bienvenidos al canal Rubens Top. En este video les informaremos y recordaremos a las figuras de Argentina que fallecieron en el mes de mayo del 2020 relacionadas con el cine, la televisión, la música y el deporte. El primero de mayo muere a los 93 años la actriz Sylvia Legrand, conocida también como Goldie. Sufrió un infarto mientras dormía. Era la hermana gemela de Myrtha Legrand, con ella siempre estaba conectada y se hablaron por última vez la noche previa a su muerte. Sylvia Legrand fue una estrella que trabajó en importantes películas. En 1941, con 14 años comenzaría a consagrarse en soñar no cuesta nada. En esta película también aparece Myrtha Legrand. Sylvia hace de una chica tímida y educada y Myrtha era una chica huérfana con malos modales que se hacía pasar por Sylvia y provocaba una gran confusión. En 1942, protagoniza sin su hermana la película El tercer beso junto a Amelia Vence y Pedro López Lagard. Ese mismo año vuelve a protagonizar otra película con su hermana, Claro de Luna, en la que las dos se enamoran del mismo hombre. En 1943, sin su hermana Myrtha, trabaja en la película su hermana menor. Sylvia Moreno es nada menos la que hace de su hermana mayor. Un año después, aparece en el juego del amor y del azar. Luego Sylvia se casaría y decidiría dejar la carrera, pero aparecería 14 años después. En 1959, protagoniza la película Campo Arado y en 1962, después de muchos años, vuelve a trabajar con su hermana Myrtha en Bajo un mismo rostro, Sylvia hacía de monja. En los años 60 y 70, aparecerían algunos programas de televisión como en Carola y Carolina, en la que con su hermana hacían de detectives. En 1972, aparece en su última película en el cine, Juan Manuel de Rosas en la casilla de Mariquita Sánchez de Thompson. Y poco después, se retiraría para dedicarse a sus hijas y mantendría un bajo perfil. El 4 de mayo, murió a los 74 años Tom Lupo. Cinco años atrás, había sufrido un accidente automovilístico del que nunca logró recuperarse. Era locutor, periodista, psicoanalista y gran difusor del rock y de la poesía. Él mismo se definía como un simple obrero del lenguaje. En televisión, en el año 2002, condujo el programa Neosonido con Marisa Andino. También condujo Volver Rock junto a Catarina Espineta. Además, trabajó en Canal A y fue panelista en programas como en Bendita TV. Pero en lo que más se destacó fue en la radio con programas como Submarino Amarillo de los años 80 o El Pez Náufrago que conducía desde el año 2012. El 8 de mayo, muere a los 74 años el futbolista conocido como Trincha Karlovich. Lamentablemente, un delincuente lo golpeó en la cabeza para robarle la bicicleta, lo que le produjo la muerte dos días después. Fue un mítico jugador de fútbol de ascenso, recordado por todos como un crack de la ciudad de Rosario. Este mediocampista brilló en Central Córdoba de Rosario y fue en el club en el que más se destacó. Lamentablemente, son muy pocos los videos que se conservan, pero sigue estando en el recuerdo por su calidad. Una de sus mejores jugadas fue el llamado doble caño, en la que hacía pasar la pelota entre las piernas de su rival en jugadas consecutivas. Se dice que, a pesar de que era uno de los mejores jugadores del país, no llegó a los grandes equipos porque no se llevaba bien con los entrenamientos. En 1974, integró un equipo combinado de la ciudad de Rosario, que jugó un partido contra la selección de Argentina. Ese día, su actuación fue inolvidable, tanto que llevó a su equipo a ganar 3 a 0, hasta que, según se dice, fue retirado de la cancha por solicitud del entrenador de la selección argentina. Ese partido terminaría 3 a 1. Cientos de hinchas lo despidieron en la cancha de Central Córdoba. El 15 de mayo, falleció a los 71 años el cantante Sergio Dennis. Desgraciadamente, el 11 de marzo del 2019, sufrió un gravísimo accidente al caer de un escenario desde una altura de casi 3 metros en la provincia de Tucumán. Catorce meses después, se produce su fallecimiento. Poco tiempo atrás, se había informado que, aunque abría y cerraba los ojos, estaba totalmente desconectado de la realidad, y que su cuerpo no daba respuestas. En el año 1969, se unió al grupo Los Bambis, y poco después comenzaría a tener éxito cuando se lanzó como solista con temas como Te llamo para despedirme, y Fui un soñador. En 1972, protagoniza la película Me enamoré sin darme cuenta, con Alicia Bruso. Justamente, ese era el nombre de un éxito suyo. En 1977, graba el tema Nunca supe más de ti, y en los 80, llegaría a otras canciones famosas y populares, como Cómo estás querida, del año 1985, y su mayor éxito, Te quiero tanto, del año 1986, famosa por ser entonada en los estadios de fútbol en varios países. En 1991, grabaría otro de sus grandes temas, Un poco loco. Entre los años 1985 y 1994, fue el cantautor argentino que más unidades vendió. Sin embargo, unos malos negocios que hizo en 1992, los llevaron a la bancarrota. Él estaba angustiado por los cierres de teatro, no le gustaba que esas salas se convirtieran en supermercados, y las quería conservar para los músicos. Entonces con su hermano, comenzaría a arrendar algunos teatros. Pero el caos financiero rápidamente lo tapó de deudas impagables, y hasta tuvo que vender todos sus bienes, incluido su automóvil, por eso era común verlo viajar en tren. Esta situación le provocó una profunda depresión que le hizo perder hasta la voz. Pero de a poco con el tiempo, se fue recuperando, y en el año 2000, pudo relanzarse. Sergio Dennis, grabó 28 discos. Fue uno de los más grandes cantantes de Argentina. Un ícono de la música romántica. El 26 de mayo, murió con solo 43 años, el futbolista Mauricio El Turco Anuch. Durante 16 años, tuvo una notable trayectoria que comenzaría en 1993. Jugó en muchos equipos de Argentina, pero lo recordamos más en Platense y en Independiente. Era un jugador de gran calidad. Su día más inolvidable, fue cuando en 1998, jugando para Platense, le hizo dos goles a Boca en la Bombonera. El resultado final fue 4-0. Luego tuvo un buen paso por Independiente, y al año, iría a jugar a Portugal, donde fue compañero del Beto Acosta, y gana un título. También jugó en España y Brasil. Después de su retiro del fútbol, en el año 2009, comenzó a tener problemas de salud relacionados con un virus que le atacó los riñones. Su hermana mayor, le donó un riñón. Varios años después, a principios del 2020, fue internado por fuertes dolores como consecuencia de un cáncer de estómago. Fallecería luego de seis meses de lucha. El 28 de mayo, murió a los 57 años de un paro cardíaco durante una intervención por un cáncer que padecía, el actor Gustavo Guillén. Con tres décadas de trayectoria, comenzó a hacerse famoso a fines de los 80, gracias a su trabajo en distintas telenovelas, como en La Cuñada, Perla Negra, Ricos y Famosos, Muñeca Brava, Chiquititas, Mil Millones y Casados con Hijos, en la casilla de Krakatoa. En el año 2017, aparecen Quiero vivir a tu lado, en la que lo vemos junto a Liz y Tagliani. En el año 2007, participó en Bailando por un sueño como pareja de Abigail Pereira. En estos últimos tiempos, fue noticia por conflictos con su ex mujer con la que se había casado en el año 2013. Ella lo denunció por violencia y él le presentó una contradenuncia aduciendo que solo tenían fuertes discusiones y que no llegaban a un diálogo para conciliar. Sin embargo, ella lo acompañó en sus últimos momentos de sufrimiento. Su muerte tomó a mucha gente por sorpresa, porque casi nadie sabía que estaba realizando un tratamiento contra un cáncer. Gracias. 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 Gracias.